30 años de la Federación. Quiero felicitar muy cordialmente, en primer lugar, al presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias, de la Federación de Metabólicos. Y lo quiero hacer porque nos han ayudado mucho. Por eso, esta Federación que tiene lo más esencial, los familiares, que tiene a los pacientes, a los que han dejado de ser pacientes, precisamente porque ha habido la posibilidad de prevenir, de diagnosticar y de tratar a tiempo. Esto es lo más importante de todo lo que podemos hacer. Yo por eso, Aitor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos habéis ayudado mucho desde aquellos inicios. Nunca olvidaré, en el año 66, cuando el profesor en Granada trabajaba en el laboratorio del profesor, premio Nobel de Bioquímica, Hans Krebs, en Oxford. Y fue él el que me dijo, sería bueno que visitara usted al profesor Wolf, porque era el que había empezado ya con las primeras manifestaciones de estos errores metabólicos que pueden diagnosticarse a tiempo. Claro, el primero que habían visto era el de la alcaptonuria. ¿Por qué? Pues porque la orina, después de su emisión ennegrece, era muy fácil diagnosticarlo. Pero después fue gracias a Wolf y a la cromatografía en que se inició ya el proceso que condujo después, al cabo de varios años, a la prueba del talón y a poder prevenir en aquel momento siete enfermedades metabólicas. Hoy ya son treinta y esperamos que ahora con la genómica podamos llegar a las cincuenta. Aitor sigue esto muy de cerca. La federación sigue ayudando muy de cerca. Yo quisiera contaros precisamente de este periodo en que tuve el honor de trabajar con el profesor Krebs y visitar a Wolf y empezar las primeras cromatografías de diagnóstico de enfermedades metabólicas una anécdota con el profesor Krebs. Estaba yo en mi despacho y era un viernes por la tarde y él de momento había olvidado algo en el suyo y vio que había luz en el mío. Era ya tarde, un viernes. En Oxford esto era muy tarde. Y entonces vino a verme y me dijo ¿Qué hace usted aquí trabajando estas horas? Yo le dije, digo, es que mire yo en Granada no tengo estos aparatos, no tengo estos utensilios. Y entonces estaba recogiendo datos y me dijo a partir de ahora los viernes no vendrá usted a trabajar. Claro, yo pensé que me estaba castigando y me dijo no, no, no. A partir de ahora usted el viernes, el sábado y el domingo se dedicará a pensar, no a obtener datos. Y claro, yo me quedé mirando y me dije ¿Qué quiere esto decir? Y me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Esto es lo que tenemos todos que hacer, pensar lo que nadie ha pensado para seguir aumentando nuestra eficacia en el diagnóstico, nuestra eficacia preventiva. Vuelvo a reiterar mi inmensa gratitud a la Federación y a todos los familiares, a todos los pacientes, a todos los médicos y sanitarios que favorecen esta labor preventiva. Hola, soy Pilar Clary. Me he pedido que os explique brevemente cómo nació la Federación. Bueno, nació por necesidad. Éramos cuatro sesiones y nada más en ese momento. Hicimos la Federación y gracias a Juan Carlos Boade pudimos contactar con la Europea donde aprendimos muchísimas cosas y vimos lo que necesitábamos. En el 93 hicimos un encuentro internacional. Me hicieron vicepresidente de la Europea porque al encuentro acudieron 1.980 personas, que es todo un récord. Y ya todo el mundo pudo ver las necesidades que teníamos de comida, de recetas, de médicos, de las madres para vilarse también. Y bueno, yo creo que fue una buena cosa. Hicimos varios encuentros después más de los otros trastornos del metabolismo, en fin. Y nada, nos dieron la utilidad pública. Hicimos muchas cosas. Tuve muchísima ayuda, sobre todo por parte de Cristina, de Susana, de Reyes, yo qué sé, de muchísima gente. O sea, Antonio. Lo único que me queda es deciros que me gustaría veros a todos y contarnos la batallita propia. Adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Buenos días. Enhorabuena a la Federación de Enfermedades Metabólicas Hereditarias por esos 30 años ya de recorrido. Estamos en un momento especial con esta pandemia de la COVID, pero no cabe duda de que tenemos que seguir adelante y que juntos lo conseguiremos. Las asociaciones de familias de afectados juegan un papel muy importante en todas las enfermedades, pero particularmente en enfermedades raras como son las enfermedades metabólicas hereditarias. No solamente por el apoyo que le dan a los propios asociados, a los afectados, a sus familias, sino también por el empuje que tienen con nosotros los profesionales que nos motivan para una mejora tanto del diagnóstico como del tratamiento de los pacientes y que tengan una mejor calidad de vida. Estamos en un momento difícil, pero trabajando juntos y codo con codo lo conseguiremos y este es el camino a seguir. Reitero mi enhorabuena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isidro Vitoria y soy el encargado de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías del Hospital La Fe de Valencia. Quisiera unirme a la felicitación de vuestro 30 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y quiero agradecer el gran esfuerzo que los padres creéis y nos demostráis a las personas de la bata blanca cuando con vuestro afán diario de aprender más sobre la enfermedad de vuestros hijos de aprender cómo cocinar de tratar de buscarles un hueco entre los amigos para que realmente sean igual que los demás cuando conseguís que visibilizar muchísimo más este tipo de patologías y la verdad es que estoy orgulloso y encantado de haber conocido este grupo de amigos que soy. Qué lejos queda el recuerdo muchas veces de esa primera entrevista con nosotros. No sabemos muchas veces cómo decir qué es lo que tiene el niño o niña sin que los padres encajen con cierto sufrimiento con qué serenidad luego lo transformáis todo en un esfuerzo diario que se ve recompensado con los éxitos a medida que los niños se hacen adolescencia. Creo que finalmente estamos en una época en la que deben de aparecer nuevos tratamientos y es un momento de esperanza a pesar de toda esta época que nos está tocando vivir es una época de esperanza de nuevas terapéuticas que seguro van a mejorar la calidad de vida de vuestros hijos. Enhorabuena y adelante. Hola a todos soy el doctor Marcello Bellucci del Centro de Referencia para Enfermedades Metabólicas Hereditarias del 2 de octubre de Madrid y quería mandar este vídeo para felicitar a la Federación de Metabólicos para su 30º aniversario. Este hecho es un hecho maravilloso que es el testimonio de cómo desde hace 30 años en España existe un grupo de familias y pacientes que colaboran para que y ayudan a la sociedad para que los pacientes tengan unos cuidados mejores pero no solo cuidados médicos sino también cuidados sociales cuidado emocional ayuda administrativa es fundamental que colaboremos lo que somos expertos en errores congénitos de metabolismo con lo que sois expertos en el día a día de las enfermedades metabólicas hereditaria y esto este hecho este 30º aniversario es la representación de que hay un buen pasado hay un excelente presente y va a haber un gran futuro para las asociaciones de pacientes de errores congénitos de metabolismo en España eso es un modelo un modelo para otros grupos de enfermedades la superación que ha habido en estos 30 años y los avances han sido espectaculares nosotros queremos testimoniar que las asociaciones de pacientes nos ayudan muchísimo no solo en los cuidados sociales y emocionales sino también en la investigación apoyando proyectos de investigación financiándolo pero también apoyando con cartas y escritos para que nuestros proyectos sean mejor valorados a nivel de la financiación pública y queremos dar la gracia para ayudarnos en eso que es el proceso de empoderamiento del paciente de no ser pasivos sino de sentirnos en el centro de vuestros cuidados y aquí siempre vais a tener una puesta abierta y espero que en todo el mundo se vaya siguiendo este modelo de colaboración bilateral nosotros tenemos hasta padres y pacientes en un grupo de investigación para dirigir nuestras investigaciones hasta vuestros objetivo terapéutico y esperamos avanzar y tener en el futuro siempre más iniciativas para mejorar los cuidados globales del paciente Bueno, hola yo soy la doctora Eva María Venegas trabajo en el hospital Virgen del Rocío y junto con mi equipo con la doctora Dios con Rosa nuestra dietista y con Ainara nuestra neuropsicóloga vemos los errores innatos del metabolismo del adulto esta consulta empezó hace ya más de 5 años y es verdad que tenemos un gran número de pacientes quería comentar lo importante que es para nosotros la colaboración con las asociaciones de pacientes porque ayudan a las familias y a los propios pacientes sobre todo en la edad adulta a conocer más cosas de la enfermedad a estar un poco al día de todas las cosas nuevas que van surgiendo y para nosotros son un gran apoyo además cuando planteamos hacer algún estudio o si tenemos algún ensayo clínico la asociación nos ayuda a animar a los pacientes a participar y creo que en el futuro en este tipo de patología son realmente importantes la colaboración entre los profesionales sanitarios y los grupos de pacientes Hola soy la doctora Amaya Belanger Quintana coordinadora del Centro de Referencia Nacional para Enfermedades Metabólicas del Niño y del Adulto del Hospital Ramón y Cajal y quería en el día de hoy dar mi enhorabuena a la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias por su 30 aniversario las asociaciones de pacientes son fundamentales en el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes como son las enfermedades metabólicas porque dan una ayuda a pacientes y familiares que no encuentran en otro sitio porque ayudan a divulgar el conocimiento de estas enfermedades en la sociedad en general porque impulsan la investigación y porque luchan por conseguir unos recursos que permiten tratar a estos pacientes de la mejor forma posible y por eso quiero darles hoy mi enhorabuena por el trabajo realizado en todos estos años y mi apoyo en el futuro por todo lo que nos queda por conseguir felicidades En primer lugar muchísimas gracias por permitirme participar en la celebración de estos 30 años de la Federación de Enfermedades Metabólicas Hereditarias Para nosotros es una satisfacción haber contribuido al diagnóstico de muchos de los pacientes de esta federación y haber contribuido de alguna manera al bienestar de muchas de las familias Es una alegría haber visto corretear por el laboratorio a muchos de los casos detectados en los últimos años y es una alegría también ver a muchos de los pacientes que fueron detectados durante los últimos 50 años de implementación del cribado neonatal en nuestro país puesto que han llegado a formar sus propias familias o a ejercer muy diversas profesiones pudiendo por lo tanto llevar una vida completamente normal La federación es un ejemplo para otras familias que tienen hijos con patologías que no se detectan en el cribado que no tienen un tratamiento adecuado y que todavía están sufriendo las síntomas las secuelas clínicas de este tipo de patologías es un ejemplo puesto que aporta un grano de esperanza un apoyo para realmente pensar que quizás en un futuro sus hijos puedan tener una cura o que puedan mejorar la calidad de vida de sus hijos como lo habéis sufrido lo habéis tenido muchísimas de vosotros por otra parte eso es un ejemplo de como la prevención mejora la calidad de vida y el diagnóstico de muchas de estas patologías muchos de vosotros los casos han sido detectados en los primeros días de vida por lo tanto como digo es un ejemplo de como la prevención tiene un éxito asegurado por ello como sabéis tenemos un proyecto para la ampliación del cribado neonatal a otras patologías genéticas entre ellas muchas otras metabólicas para poder implementar tratamientos de una forma temprana y evitar cualquier secuela en los pacientes gracias por vuestro apoyo permanente en la investigación y el desarrollo científico de nuevas patologías y en los tratamientos para cada una de estas patologías realmente sin investigación y sin ciencia no hay futuro yo creo que la federación lo ha entendido perfectamente y siempre nos hemos sentido apoyados bueno en resumen muchísimas gracias por dejarme pertenecer a esta gran familia y bueno tenemos todavía un recorrido importante para ir caminando en la mejora de la detección y el tratamiento de enfermedades metabólicas hereditarias muchas gracias y un fuerte abrazo ¿qué es lo que me aporta el pertenecer a la federación de Pekabun? ¿y qué es lo que más me gusta de ella? pues la verdad que me encantan los congresos que hacen a nivel nacional como internacional conocer gente acerca de la fernice de honoria saber más de ella cada vez que salga a algún congreso recetas nuevas alimentos nuevos que van saliendo y medicamentos nuevos el ver que la enfermedad desde que yo nací ha avanzado una barbaridad la verdad que eso es un gran orgullo para mí porque hace 33 años el saber cosas que hoy en día hay no no me lo creo o sea que está muy bien los avances que van haciendo los medicamentos nuevos y algunas cosas más que irán saliendo poco a poco y la verdad que estoy muy contenta hola me llamo María tengo 41 años y soy de Cantabria a los 28 años me dio una trombosis cerebral tras varios estudios análisis y demás pruebas me pusieron en contacto con el doctor González Lamuño que me diagnosticó de homocistenuria clásica desde entonces mi vida cambió por completo no solo porque me redujo la dieta pobre en proteínas sino porque gracias a esta dieta cambió mis capacidades como persona me ayudó a ser capaz de relacionarme mejor restringió mis dolores y sobre todo aumentó mi apetito sexual hoy en día soy una persona normal o al menos así me considero porque soy capaz de llevar mi dieta completamente normal soy capaz de tomarme mis sustitutos proteicos y he sido capaz de formar mi propia familia mi hijo es sano estoy casada y como he dicho tengo un hijo completamente sano es muy importante llevar esta dieta puesto que si no llevas la dieta como tienes que llevarla anula tus capacidades como anteriormente he dicho como persona puede llevarte a sufrir graves problemas emocionales y psicomotrices y puedes tener daños cerebrales irreversibles no cuesta nada llevar esta dieta en condiciones porque los beneficios a largo plazo van a ser muy importantes y muy reconfortantes siempre trataron un poco aparte de en diagnosticármelo trataron también en el tratamiento ¿sabes? pero poco o sea un mes como mucho en diagnosticármelo luego ya otro mes por ahí y dame el tratamiento existe una gran diversidad de programas de cribado porque cada uno de ellos depende de criterios autonómicos existen unas recomendaciones mínimas a nivel estatal que siguen algunas comunidades como Cantabria o Castilla y León o Valencia o el País Vasco en las cuales se incluyen únicamente a fecha de hoy cinco enfermedades metabólicas la fenilicetonuria la ciruglutárica tipo 1 el defecto de beta oxidación de ácidos grasos de cadena media defectos de beta oxidación de cadena larga y los defectos de biotinidasa hay otras enfermedades que están en cartera en estudio de su rentabilidad desde el año 2014 y que todavía no se han incorporado como el maple syrup o la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce la mozistinuria y la cdm-sovalórica pero que aún no se han incorporado y existen sin embargo otras comunidades que criban o que detectan hasta 30 o 35 enfermedades metabólicas diferentes con lo cual existe una diversidad de programas de cribado que dependen de los programas de salud pública de cada comunidad y que siguen o no las recomendaciones estatales muchas felicidades 30 años nos hacen todos los días agradeceros desde aquí mucho todo el trabajo que hacéis siempre estar siempre a la altura de las circunstancias ayudarnos siempre a que todo sea fácil y os mandamos hasta aquí mucho ánimo mucha energía un abrazo muy fuerte para seguir por otros 30 años más muchas felicidades desde Nutricia nos sumamos a la celebración de esos 30 años de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Sanitarias no sólo porque cumplís un año más sino por toda la labor que venís desarrollando desde hace mucho tiempo apoyando a las familias a los pacientes promoviendo la investigación y colaborando con las empresas a que diseñemos los productos más adecuados para vosotros enhorabuena por esos 30 años y vayamos a por el 31 queridos amigos todos los aniversarios son el momento perfecto para reafirmar por qué estamos aquí por esto quiero enviar un caluroso saludo de felicitación por estos primeros 30 años de existencia en especial a los integrantes de su junta directiva a los médicos a los genetistas a los bioquímicos a los nutricionistas y dietistas quienes dedicáis vuestra vida profesional a mejorar la calidad de vida de vuestros asociados y no asociados es una fecha para recordar el camino recorrido los esfuerzos y los logros alcanzados y por lo mucho y lo bien que lo habéis hecho enhorabuena a todos sé que ha sido difícil pero ha merecido la pena y de ello dan fe los afectados y sus familias desde Rendón Europe Laboratories nos unimos a vuestra celebración a la vez que ratificamos nuestra vocación de servicio y apoyo a vuestra gestión quiero terminar haciendo un especial reconocimiento a doña Pilar Clery y al doctor Manuel Pérez quienes sentaron las bases de esto que hoy sois y a Héctor Calero por supuesto y a su equipo por la dedicación y logros enhorabuena a todos por estos 30 años de lucha y logros y una feliz celebración Hoy en el 30 aniversario de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias Biomarín quiere estar con todos vosotros y desearos que sigáis muchos años más muchos años más realizando esta labor incomiable y haciendo que todos los pacientes muchas veces orbitados por el resto de la sociedad tengan una vida mucho más fácil no desistáis en vuestra labor de hacer a todos los pacientes más visibles que están pidiendo a gritos que se les escuche y comprenda en Biomarín siempre tendréis nuestro apoyo para aportar este granito de arena que os haga vuestra labor mucho más fácil Muchas felicidades Soy Sergio tengo 8 años veo en Barcelona y tengo PKU lo paso muy bien con otros niños PKU porque tenemos cosas en común como la dieta y la fórmula lo que más me gusta es cocinar con ellos comida baja en proteínas Hola soy Fabio soy PKU de 14 años soy de dos hermanas Sevilla y yo estar en la federación me ha hecho conocer a mucha gente en los congresos he conocido a muchas personas que tienen otra metabolopatía o mi misma enfermedad me lo he pasado muy bien en los congresos y lo que más me ha gustado es que el año pasado fuimos a un campamento en Madrid pero con este año con esto de la pandemia pues no ha podido ser pero bueno esperemos que el año que viene se pueda ir ya Hola me llamo Pablo soy de Cádiz y tengo acidez de miometilmalónica para mí una de las cosas más importantes que me ha ofrecido pertenecer a la federación es la posibilidad de conocer a nuevos amigos con los mismos problemas que yo y vivir experiencias con ellos también la institución ha sido un gran apoyo para mí para mi familia para poder llevar este trastorno con total normalidad Hola soy Xavi y tengo 12 años y soy PKU pertenecer a la federación me ha supuesto conocer a mucha gente con la misma metabolopatía que yo y hacer mi primer campamento como cualquier otro niño Hola soy Arua tengo 5 años y lo que más me gustan en las convivencias es jugar con mis amigos y que haya mucha comida PKU Hola soy Carlos y tengo 9 años y soy PKU lo que más me gusta de la federación es es que tengo amigos por toda España y que y que hacemos muchas excursiones muy chulas y que todos comemos igual Hola soy María Isabel tengo 15 años soy de Córdoba y tengo PKU pertenezco a la asociación de Andalucía y lo que más me ha aportado ha sido asistir a los congresos desde que era pequeña y conocer a niños con diferentes metabolopatías además siempre me ha hecho mucha ilusión ir a los bufés y ver que podía tomar de todo Hola soy Jara tengo 13 años y tengo tirosinemia pues quería felicitar a la federación ya que llevan hoy 30 años ayudándonos a pagar medicamentos suplementos y todo lo que nos hace falta para poder llevar una vida saludable y me parece impresionante la labor que hacen el pagar los medicamentos y hay que una persona como yo que soy tirosinámica puede gastar unos 18.000 euros al mes en medicamentos y suplementos que es una bestialidad y luego también los campamentos que hacen como para chavales para adolescentes eso yo creo que es una de las mejores cosas que hacen porque sabes que de ahí te vas a llevar amigos para toda la vida y amigos que te van a comprender siempre ya que tienen una condición muy parecida a la tuya así que eso muchísimas gracias por hacer lo que hacéis y que cumpláis 50 y 100 años y muchísimos años más Hola soy Itana hija de Aitor tengo 14 años y tengo feliz de todo un día gracias a la federación he podido conocer a gente maravillosa y sobre todo por los campamentos y congresos estoy un poco decepcionada porque este año por el tema del COVID no he podido ver a mis amigos en el campamento así que pues bueno no pasa nada otro año será así que pues nada felices 30 años a la federación y un beso muy grande para todos hola soy Sergio mi hija Leire es PKU y en nombre de Euskádico PKU OTML CARTEA asociación vasca de fenelicetonuria y otros trastornos metabólicos quiero felicitar a la federación nacional de enfermedades metabólicas hereditarias para que sigan adelante trabajando con fuerza por todos nosotros un abrazo un saludo y muchas felicidades buenas pues yo soy Olga soy mamá de Carlos un niño de PKU de 9 años y medio además soy presidenta de la asociación valenciana PKU a la que debo muchísimo 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 también soy vocal en la federación española de enfermedades metabólicas y desde aquí quiero felicitar a todo ese pedazo de equipo que está trabajando detrás siempre y que no se ve y darles la más sincera enhorabuena porque todo lo que tenemos las familias metabólicas todas las cosas que hemos conseguido hasta el momento se deben en gran parte en muchísima gran parte a la federación española de las enfermedades metabólicas también al mundo asociativo yo no entendería la travesía desde que nos diagnostican a estos padres y nos dicen tu hijo tiene esta metabolopatía hasta el momento en el que tú te empiezas a sentar a tranquilizar y a saber llevar esa enfermedad sin el mundo asociativo y en mi caso particular casi todo o el 99% todo lo que sé lo he aprendido en la asociación también en la federación en esos magníficos congresos que se organizan donde vienen grandes profesionales a darnos ponencias cercanas para los padres para que podamos entender la metabolopatía para que se pegamos el manejar el día a día además de los lazos de amistad que se hacen hoy en día mis mejores amigos son familias metabólicas y también los lazos de amistad que crean nuestros hijos los vínculos de amistad que tienen amigos en toda España que tienen unas relaciones maravillosas el sentirse libre esos fines de semana de poder comer en el buffet sin ser diferente a los demás ellos son súper agradecidos y además pues que somos una gran familia desde aquí os doy mi más sincera enhorabuena felicidades por todos los éxitos que se han conseguido hasta el momento y por todo lo que vamos a conseguir porque esta lucha es por y para siempre por todos los metabólicos felicidades Hola quería mandar mi mayor felicitación en nombre de la Asociación de las Familias Metabólicas de Madrid a la Federación que cumple 30 años ya de una gran labor que de alguna manera sentimos todos que también es un poco nuestro aniversario porque la Federación al fin y al cabo es la voz única de todos los metabólicos que gracias a ellos se ha podido ir en muchos despachos y muchos ministerios y se ha podido ir consiguiendo a lo largo de estos 30 años con la labor de hormiguita de unas cuantas personas una labor tremenda que gracias a ellos hoy por hoy tenemos todo lo que tenemos nos queda mucho por conseguir porque sigue habiendo muchísimas carencias para las familias metabólicas pero estoy segura de que todos juntos en una única voz en la Federación lo llegaremos a conseguir muchísimas gracias por todo vuestro empeño durante 30 estupendos años soy Chelo Moreno de Sevilla y soy la actual presidenta de la asociación de PKO y UTM de Andalucía muchísimas felicidades a todos en este día en este día de esos 30 años que se cumplen desde que se fundó la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias y hoy creo que es el día más especial para poder dar las gracias gracias de verdad a todas esas personas a todas y cada una de las personas que han formado parte de esa Federación y que gracias a todos ellos tenemos muchísimos adelantos y beneficios en el día de hoy y también muchísimas gracias a todas esas personas que han apoyado a esa Federación organismos públicos empresas privadas que durante estos 30 años siempre han estado aportando su apoyo y su granito de arena para que sigamos en este camino de lucha y bueno nada desde aquí mandaros un abrazo enorme a todos y todas y a seguir a seguir lo único que pido desde aquí es que hay que seguir hay que seguir luchando hay que seguir peleando y seguir con las mismas fuerzas y con las mismas ganas con las que Pilar creó esto hace 30 años así que un abrazo enormísimo ¡Muah! 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 Hola yo soy Marta trabajo en la Federación desde el año 2014 aunque mi campo ha sido la fotografía y pues por circunstancias de la vida acabé trabajando en la Federación en la administración de la Federación es un trabajo que me llena muchísimo es muy gratificante por varias razones pero para mí la más importante es los agradecimientos y el cariño que te muestra la gente cuando haces congresos cuando haces talleres jornadas al otro lado el teléfono ¿no? porque a veces pienso que que están llamando en verdad la Federación están llamando un poco como al teléfono de la esperanza ¿no? esos padres desesperados por encontrar otras familias ¿no? que tengan hijos con la misma enfermedad que el suyo la misma metabropatía padres desesperados porque por el futuro por el futuro ¿no? que va a pasar con mi hijo pues la verdad es que es súper gratificante porque el hecho de decir pues de escuchar ¿no? de escuchar ellos no te preocupes que te hagan en contacto con otras familias que tienen un hijo más mayor que el tuyo que ha pasado por lo mismo que pasa por lo mismo que padres que han pasado por lo mismo que estás pasando tú ¿no? les cambia la voz directamente les cambia la voz y luego también pues lo que os comentaba ¿no? cuando haces un congreso se llenan las salas jornadas que se hacen se llenan te piden vídeos por favor súbelo a la web lo quiero ver es te llena o sea directamente a mí me llena me llena muchísimo y trabajo muy duro pero trabajo con mucho gusto y sí que es verdad que cada día me levanto pensando en que hago una labor ya no sólo pensando en mi hija ¿no? que tiene feliz etonuria sino en todos los metabólicos de España incluso a veces un poquito también con otros metabólicos de otras zonas de Europa ¿no? que también necesitan ayuda y muchas veces cuentan con la aceración así que bueno os llevo a todos en el corazón os llevo a todos en este tatuaje a todos los metabólicos y seguiré luchando por todos los metabólicos de España y por todos los metabólicos que puedan y por muchos 30 años más y feliz aniversario y espero poder seguir celebrando un montón de aniversarios de la aceración chau chau hola que tal nada en primer lugar felicitaros por vuestros 30 años y espero que cumpláis otros 30 mínimo todavía tengo la taza de los 25 años esperando la de los 30 y nada y agradeceros por darme la oportunidad de meterme en vuestras vidas y enseñaros lo que sé y lo que vengo investigando creo que es una oportunidad inmensa muy grande para los que estudiamos nutrición en este mundo es algo muy interesante y espero seguir contando con vosotros para futuros talleres a ver si acaba esta pesadilla del virus y podemos programar nuevos talleres pienso que es una de las cosas que más necesitáis entre muchas otras es el tema de la de la alimentación nuevas recetas nuevos descubrimientos dentro del mundo de la cocina y quiero seguir participando a mí me gusta mucho la nutrición me gusta mucho investigar todo lo que tenga que ver con esta enfermedad pero obviamente la cocina es mi mi pasión y especialmente la cocina de desafío la cocina que tenga que descubrir cosas nuevas para ayudar a los demás empecé con los celíacos y voy con vosotros también con los que necesitan una dieta cetogénica y sigo y sigo me encanta y agradeceros una vez más por la oportunidad de dejarme que me meta en vuestras vidas bueno eso es todo otra vez felicidades y espero que sigáis 30 años más mínimo muchas felicidades un beso hola soy Sonia de Ronda soy la mamá de tres hijos y dos de ellos tienen filicetonuria Marta que es la mayor va a cumplir ahora 18 años en unos días y luego está Laura con 15 y Pablo con 6 años y estos dos son los que tienen PKU también soy la autora de un blog de cocina proteica soniarecetaspku.blogspot.com o .es y el único propósito es compartir lo que les preparo a mis chicos PKU todo lo que pienso o invento o copio o traspaso a proteico lo pongo en el blog y si eso sirve de ayuda a otras personas pues a mí me me satisface enormemente felicitar a FEM por estos 30 años por todo lo conseguido y ánimo y fuerza para seguir consiguiendo mucho más un beso y y y y y hola buenas tardes soy Rosa y soy de Villanueva de Córdoba provincia Córdoba tengo una hija PKU de 19 años y llevamos en la asociación pues desde que ella podía tomar alimentos y en la y estoy muy orgullosa de estar ahí también tenemos un grupo hecho que parece que somos toda una familia y y ya no tengo más nada que decir gracias por todo hola mi nombre es Susana tengo una niña de 4 añitos que se llama Paula tiene aciduría glutárica tipo 2 pertenecemos a la asociación familias GA de la cual también soy vocal nos hace ilusión pertenecer a la asociación y a la federación ya que así podemos estar en contacto con familias que sufren lo mismo que nosotros a diario y dar a conocer también aciduría glutárica ya que es una enfermedad muy rara de la que solo tenemos contacto con una familia y que es fundamental el apoyo en este camino también queremos felicitar el 30 aniversario a la federación un beso y un abrazo hola yo soy Raquel mamá de AROA PKU 5 años somos de Ibiza desde el momento del nacimiento pertenecemos a la federación y bueno lo mejor que nos ha aportado sobre todo es el apoyo y el acompañamiento en este duelo y todo el conocimiento también a raíz de congresos revistas documentación todo lo que hacen y nada estamos muy orgullosos de pertenecer a ella y continuaremos hola soy Esther soy mamá de dos mellizos PKU de 12 años Chavilla y Nara y el estar en la federación metabólica me ha supuesto un gran alivio y un gran apoyo en momentos complicados pues a la hora de tener problemas con el colegio o a la hora de necesitar ayuda sobre cosas que puedan pasar con el día a día con el día a día referente a esta enfermedad también el poder ir a congresos conocer gente nueva y estar actualizada de todas las noticias y todas las novedades que ocurren sobre esta enfermedad además de que ellos hayan podido conocer a mucha gente y hayan disfrutado de un campamento metabólico lo cual les encantó y fue de gran disfrute hola soy Javier de IJALI aquí en F15 Conuria pertenecemos a la Asociación de Andalucía de PKU y OTM y desde Aguas del Mar Rojo a bordo de la Fragata Santa María quisiéramos felicitar a la Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!